Hola amigos, estamos aquí afuera en el museo de las momias de Guanajuato, acompáñenme a ver. Para accesar al museo tienes que pagar una tarifa que va desde los 85 pesos hasta los 19 pesos para los que son residentes de Guanajuato. Desde que compras tus tickets, al ingresar empiezas a ver algunos cuadros referentes a las momias. El museo de las momias se localiza en la explanada del Panteón de Santa Paula. Su origen se remonta al descubrimiento de las primeras momias en el Panteón de Santa Paula en 1985. Los cuerpos momificados se encontraban de pie recargados en los muros de las catacumbas de tal forma que los visitantes pasaban por el centro, existiendo la posibilidad de tener contacto directo con los cuerpos. El número de visitantes que querían ver a las momias de Guanajuato se incrementó considerablemente después de ser mostradas en la película El Santo contra las momias en 1970. En esta sala se muestra la historia de algunos de los integrantes más representativos de la colección. terra encima a los� colored cellales y nos ofrecamos a grito promulg都 malo. El número de visitantes de Guanajuato es un mensaje de получается que el aeronáquil que guieана los cambios con las promulg 그걸れた al Fang Gracias por ver el video. Encontramos con una visitante, vamos a ver qué piensa al respecto del museo. ¿Qué te ha parecido el museo de las momias de Guanajuato? Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Esta es una de las salas más impactantes del museo, donde se muestran momias de bebés vestidas de acuerdo a la tradición de los angelitos. Esta es una de las salas más impactantes del museo, que es una de las salas más impactantes del museo, que es una de las salas más impactantes del museo. Un amigo Pedro Geriapa, saluda para el YouTube, y dinos cómo te ha parecido este museo hasta el momento. La verdad es muy interesante, al parecer creo que tenemos bastantes turistas, y yo también soy turista, me considero turista, por lo que vengo de acá abajo, de la colonia de San Felipe, pero ¿quién va? Muchas gracias. En esta sala es donde encontramos los cuerpos momificados, de personas que perdieron sus vidas en sucesos muy estremecedores. Estas son las salas más impactantes del museo, de personas que perdieron sus vidas en sucesos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta es la pieza más importante del museo. Se encuentra la momia más pequeña del mundo, el cuerpo momificado de un feto. Se empezó a ocupar clandestinamente en esta propiedad. Hasta que lo encontraron, se dio cuenta, la decidieron ya reubicar. Pero así era como las exhibía él de manera clandestina y que quería hacer un negocio para venderlas. ¡Gracias! Sin duda alguna, el Museo de las Momias es uno de los lugares más imperdibles del estado de Guanajuato. No te puedes ir sin antes visitarlo.